Gracias, buenas noches. Con el placer de siempre de saludarlos en esta ocasión, que más que tenemos una obra bellísima aquí entre el señor José Luis Martínez. A nombre del gobierno municipal, reciban un porno de saludo que preside el presidente municipal, Ingeniero Juan Carlos Rodríguez Rodríguez. Como él siempre ha dicho, esta casa de la cultura, yo también lo sostengo y siempre he dicho también. Está abierta para todas las personas que quieran ver el escuelo. No nada más le ha querido votar, sino para todas las nubes, incluso en esta administración hemos tenido gente de fuera que ha venido a pedir espacios de mucho gusto y se lo hemos ofrecido. ¿Qué más? A un artista o potencia que titula su obra 30 años después. Pienso que es una recopilación de lo que ha hecho en un escurso de 30 años, obras tan excelentes, amólicas, con una gran presentación. A la cual, y también vamos a hacer un regalo de reconocimiento, el cual dice así. El gobierno municipal de Puerto Jalisco 2010-2012, otorga el presente de reconocimiento a José Luis Martínez Colma, por su participación en la exposición pictórica Oratora de Arte. Puerto Jalisco, 16 de mayo de 2012, firma Ingeniero Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, presidente municipal interino, y la regidora Roselena Pagó Trávila. Muchísimas gracias y un aplauso para la opa.